¡Chau! ¡No! ¿Le pegaste? No, creo que le diste el dedoazo. No, no, así, más o menos así. Fijate, apunta en medio la columna, más o menos. Ay, estaría bien. ¡Perdón, señora! ¡Disculpe! Le pegué a una señora, ¿no? Sí, pobrecita. No, 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 la cápsula se trabó en la corredera, un desastre. ¿Nos vamos? Vamos, vamos. Yo creo que no sólo me... Vamos. Escuchame una cosa, eh, Quique. Frenar con la queja abandonionística esta que tenés. Bueno, pero soy un tipo que tiene sentimientos. Soy un ser humano, no soy de plástico. Escuchame, escuchalo, escuchalo. Mirá la mitad llena del vaso, no la mitad vacía. ¿Qué? Recuperaste el laburo, agradecer. ¿Para qué recuperé el laburo? Para verla toda la bolita todos los días, no podés la tocar, no podés basarla, no podés ser desahogado. Sí, seguís enganchado con el mono. Si en cinco minutos no paras con este lamento boliviano, yo me pego un... Llegó al circo, llegó al circo. Mirá ese payaso. Un payaso, me falta un payaso para regalme el día, dale. No, 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 yo este lo conozco. Este es posta, es Marito. 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 El payaso diabólico. Subcampeón de caca. Para los chicos, para los chicos, ahora, del circo, de un circo, de un circo. Marito. Pero, Quique. ¡Caroso! Eso es todo tu tiempo. Pero no lo puedo creer, caraceno. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Pachachachachachachá! ¡El comandante rayos! ¡Pachacho diabólico! ¡Pachachón! ¡No lo puedo creer! ¡Ese espechanate! ¡Qué cosa, che, así que la momia se murió, fíjate! Me saqué el sombrero. ¡No seas perra! Será la momia y todo lo que quieran, pero es un ser humano. No, está bien, yo me río de los nervios. Sí, ya veo cómo temblar. Bueno. Además no sabemos si se murió porque todavía Martín lo llamó. Eso, todavía no podemos cantar victoria. Cortá la tuca. Basta. Basta, loco, no se ríe más. Le quiero poner un poco de humor. Sí, humor negro, no me gustan tus chistes. Está bien, es verdad, basta, basta. Basta, sus chistes, terminada de la cosa. Escuchame una cosa ahora de esto seriamente. ¿Vos decís que a la momia la van a poner así en el patito abajo, en el fondito de la casa? ¡Oh, le van a poner un coso de eso en una momia de la... ¡Para, para, para! No ponemos la repita, sencillo, no nos ubiquemos. No, 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 no. ¿Se dan cuenta que Martín está sufriendo como un condenado? Yo acá con firulete y cañete. Bueno, monita, entonces sí estás sufriendo tanto porque no te va a verlo, che. Tiene razón, apetice. En vez de estar acá con los dos oyapas porque no te va con el príncipe. Porque me pidió que me quedara acá. Bueno, pero está solo, mona, y si te necesita tenés que estar con él, che. ¿Puedes ir? ¿Yo qué, vos? Voy Después de última me vuelve Vamos, vamos, ya Turca, escuchá Me parece que siento así como una presencia De una momia vengadora que viene a buscarte Ay, no Turca Otra vez Turca ¿Qué sabes, Kike? Kats, caroncito, no Lo largué todo hace muchos años, ¿sabés? Esa fue la mejor decisión que tomé toda mi vida Pero escucháme una cosa Te estaba yendo bien a vos, te ibas para arriba Sí, me estaba yendo bárbaro Pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer la pista de circo No la querés largar nunca más Te cambia la persona Escucháme, ¿y de guita se gana bien en el circo? Kike, la guita no es lo único en la vida Hay otras cosas lindas Imaginate que con el circo vos recorrés todo el mundo Yo era un tipo que no había salido de Ituzengó Y ahora te puedo asegurar que me conozco a toda América Latina Sí Y te conocés todas las minitas ¿Qué tal? No, no jodás Con las minas del circo no jodás Porque son todas de la familia Pero cuando te vas de gira Es así una minita en cada puerto Y vos te enganchás a las minas con esa nariz Estaría redonda Con esta cara de Gil Con la ropa así a cuadra y todo Sí, sabés como las mato Las mato Y lo que pasa es que, claro El uniforme las mata Yo lo comprobí in situ con el comandante Rayo Me pongo el uniforme ¡Pah! Acá en de nuca ¿Te acordás? Ahora Te digo una cosa A mí hay algo que me hace Inmensamente feliz Y es La carcajada de los pibes Después de un patapuf Te dio un mamita querida De una cachetada Una caída Vos escuchás a los pibes Reense carcajada Y te mata, te mata ¿Y cuándo te vas? Mirá, ahora estamos parados, sabés Porque se me fue el otro payaso Hasta que no consigamos un reemplazo de payaso Estamos por acá Por ahora es todo lo que le puedo decir Su mujer recibió un golpe muy fuerte en la cabeza Y todavía no podemos saber qué secuelas puede traer ¿Pero por qué no la dejamos internada? Yo no puedo entender No, eso ya lo hablamos Ah, ya sé Voy a evolucionar bien, doctor Es demasiado pronto para hacer un diagnóstico definitivo Yo me voy a quedar con ella Bueno, cualquier cosa que necesite Llámeme a cualquiera Rosa le va a abrir Te pido, por favor, otra vez Connie, perdóname Yo sé que todo esto es culpa mía Pero Te pido, por favor, que te quedes acá ¿Qué hiciste, amor? Yo sé que vos tenés razón Yo sé que no siento lo mismo que vos sentís por mí Pero te juro que yo te quiero mucho, mucho, mucho Ponete bien con ella Yo te prometo que no te voy a dejar nunca, ¿sabes? No te voy a dejar nunca Voy a estar siempre con vos Quédate tranquila Ahora tengo la noticia, cuca Ya me enteré, reciénme Ay, mi amor, qué suerte que te encuentro, bebé ¿Te enteraste? ¿Te enteraste lo de la rubia? Está internada, Kikino Sí, mamá, noticia vieja Ay, qué desgracia, bebé Ay, mi chiquito Es un bajón Parece que hoy Es el día que todas las mujeres me dejan Mi amor Mamita va a calentar las milangas Vamos a comer los dos juntitos calentitos ahora No, mamá, no tengo hambre No tenés hambre, mi amor Ay, chiquitino, mi amor Claro, con la noticia que tenés encima ¿Quién va a tener hambre, bebé? No, no es por eso ¿No? Es otra cosa, mamá Mi amor Mi amor, mirame, bebé Mirame, no, no, no Mamita, no le tenés que mentir Mamá sabe todo, mi amor No, no, no me llores Mamá sabe, mamá sabe lo que significa La rubia para vos es muy importante Mal que me pese, lo sé, lo sé Te quiero mucho, mamá Ay, Kikino No me asustes, mi amor ¿Qué pasa? Te quiero mucho Y quiero que sepas que sos lo más importante en mi vida, mamá Ay, sí, mi bebé Ay, mi chiquitito Que te quiero con toda mi alma Sí, bebé, sí Ay, no No, no, no me gusta esto Monita, pará ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo nada? Yo No tendría que haber venido Martín No tengo nada que hacer acá ¿Cómo que nada, monita? Ey Nosotros no podemos estar juntos, Martín Esperá, monita Por ahí ahora, no Yo sé Pero Cuando todo esto pase con el tiempo ¿Qué? Yo escuché lo que le decías a Constanza Y tenés razón Vos tenés que quedarte con ella, no conmigo Monita, por favor, yo te amo Y yo te amo a vos, nene linda Pero no podemos ser felices si los demás sufren, ¿sabés? Primero fue Kike, ahora el accidente de Constanza Nene, yo no sé, pero me siento muy culpable Bueno, vos no tenés la culpa de nada En todo caso, lo que pasó con Constanza es culpa mía Monita No importa quién es la culpa ahora, Martín Lo importante es que tu mujer te necesite Y vos tenés que estar con ella Nena Nena, por favor Monita, esperá, esperá Martín Se despertó Constanza Y dice que quiere que estés con ella El médico está llegando Monita Esperá Sí, anda Te lo pido, por favor Anda Ahora lo escutan Por ser No, pero vamos a agarrar No, agarrá y vamos a recuperar esa cita Como sea ¿A vos qué te pasa? Que estás llorando Seguro que estuvo viendo la telenovela Llorando con estupidez No, estoy llorando ni viendo la telenovela No se enteraron que con tu casilla muere en un accidente Esa es noticia vieja La dama ya salió del coma Sí ¿En serio está mejor? No, en cualquier momento se queda seca Pero ya salió ¿Pero estoy contenta o triste? Ahora Mirá, en este momento lo mejor que podrías hacer es estar en silencio